Ella lo rebota, bota, bota, bota Ella está a la nota con la amiga sin boca Y no como a mota, prenda Baja en una loca, pero riendo el que me prenda Y vamos a darle duro, duro Opie, opi, duro Opie Wait Drop, 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 drop Drop, 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 drop Wait Drop, 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 drop Vale, maldante con el Drop, 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 drop Y no como a mota, bota Baja en una loca, pero riendo el que duro Opie, opi, opi, duro Wait Bye Drop, 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 drop Donate con el Tra, 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 tra